¡Feliz Navidad! Buenas tardes, nos encontramos, me encuentro aquí en lo que es la sede de la Unión Deportiva Roteña para darle la enhorabuena a toda la familia Rujilla y felicitarlo por estas Navidades y el año que nos entra, 2015, que esperemos que a nivel deportivo sea igual o lo mejoremos un poquito y que las personas en rota que están paradas o que tienen deficiencias que les venga un 2015 mucho mejor que el 2014, económicamente me refiero y darle la enhorabuena a nuestra plantilla, a nuestro cuerpo técnico, a todos los socios, aficionados y a todos los roteños en sí felicitar también a nuestro ayuntamiento que nos aporta estabilidad y ya no sé más qué decir, sino darle la enhorabuena al pueblo de Rota y felicitarlo en el 2015 Gracias En nombre de la Unión Deportiva Roteña, pues quisiera felicitar en primer lugar a la primera plantilla al equipo técnico, a la afición, a las escalas inferiores de sus entrenadores y delegados a Rota en general, me refiero a partidos políticos, me refiero a entidades, hermandades, etc. Después de esta felicitación, pues el año que tenemos en la esquina me gustaría decir de que espero, tengo ilusión y tengo un gran deseo de que la cuestión económica mejore y que tantísimas, tantísimas criaturas que lo están pasando muy mal porque hay que reconocerlo que hay muchísimas familias que no tienen ni siquiera los alimentos básicos que encuentren trabajo y que sigan adelante y que veamos un poquito de más felicidad en todo el conjunto de lo que es la nación española Felicidades y feliz año a todos, gracias Hola, somos los jugadores de la Unión Deportiva Roteña y os deseamos felices fiestas Y un próspero año 2017 Hola, buenas tardes, soy Alejandro Espósito, jugador de la Unión Deportiva Roteña y les deseo felices fiestas a todas las familias rojillas y que sigáis apoyándonos hasta el final de liga Hola, soy Calle y os deseo felices fiestas a todas las familias rojillas y un próspero año 2015 Hola, yo soy Jairo, jugador de la Unión Deportiva Roteña y como jugador de la Unión Deportiva Roteña os deseo feliz navidad, un próspero año 2015 y que sigáis viéndonos aquí los domingos en el Punta Fela Feliz Navidad Hola, soy Joni, jugador de la Unión Deportiva Roteña y os deseo una feliz navidad a todo el mundo La familia rojillas os desea feliz navidad A todas las familias rojillas queremos darle las gracias por el apoyo que hemos tenido este año y desearles una feliz fiesta y un próspero año nuevo 2015 Muchas gracias por todo Pues como ha dicho mi compañero igualmente, felicitarles la fiesta a la familia rojillas que muchas gracias por el apoyo que hemos recibido y que será incluso más importante que en el 2015 sigan igual o mejor, que veamos cada domingo más gente en el campo que nos servirá para el objetivo que tenemos este año marcado Y nada, felicitarles la fiesta, feliz navidad y un buen próspero año nuevo Felicitar las navidades a todos, sobre todo a los que son socios de la Roteña y a la gente que apoya al equipo Y un próspero año nuevo Que el año que viene, si Dios quiere, el equipo pueda aspirar a metas más grandes Esperemos seguir así, que nos sigáis apoyando y que pasáis una feliz fiesta Bueno, desde la directiva de la Unión Deportiva Roteña queremos felicitar al pueblo de Rota y en especial a la familia rojillas para que tenga una feliz navidad y un próspero año nuevo La Unión Deportiva Roteña quiere felicitar al pueblo de Rota a los aficionados rojillos, a toda la cantera en general una feliz fiesta y un próspero año nuevo Nada, para darle una feliz fiesta a todos los rojillos y a los que no son rojillos también y nada, una feliz fiesta a todos Feliz navidad por ustedes Feliz navidad A todas las familias rojillas A todas las familias rojillas A todas las familias rojillas os deseamos un feliz año Hola, soy Joni, jugador de la Unión Deportiva Roteña y os deseo a todos un feliz año y próspero año nuevo Y yo, ya está, venga Entonces, ¿qué lo digo? ¿Por mí o por todo? Tú solo, tú solo ¿Y qué decir? Espérate, espérate No, no, coja ¡Feliz navidad! 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 ¡Feliz navidad!